Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso besito, la lluvia te mojará Y pronto rezoñará, sigue adelante La lluvia te mojará Baila, baila, baila chiquillo Que mi baila haces para ti Goza, goza, goza contento Y de vuelta tu habilidad Una vuelvecita pa' acá Otra vuelvecita pa' allá Una vuelvecita pa' acá Voy a andar un pu-pu-pu Baila, baila chiquillo Que mi baila haces para ti Goza, goza, goza contento Y de vuelta tu habilidad Una vuelvecita pa' acá Otra vueltecita pa' allá, una vueltecita pa' acá Voy a andar en Cucurú Olvídate de los problemas y volteas a pasear Miren este alegre guay, las que yo paso yo para ti Una vueltecita pa' acá, otra vueltecita pa' allá Una vueltecita pa' acá, moviendo el Cucurú Olvídate de los problemas y volteas a pasear Miren este hermoso guay, las que yo paso yo para ti Una vueltecita pa' acá, otra vueltecita pa' allá Una vueltecita pa' acá, moviendo el Cucurú Cuando me acerco a tu lado, te invito a bailar conmí Cuando me miras de ti a cabeza, rechazas la invitación Te fijas de mi presencia y no de mi corazón Con esta finta que tengo, puedo robar tu amor Quisiera ser picaflor, chiquitito bien volador Para pararme en tu pecho, cobrarte caro mi amor Quisiera ser picaflor, chiquitito bien volador Para pararme en tu pecho, cobrarte caro mi amor Quisiera ser picaflor, chiquitito bien volador Para pararme en tu pecho, cobrarte caro mi amor Quisiera ser picaflor, chiquitito bien volador Para pararme en tu pecho, cobrarte caro mi amor Quisiera ser picaflor, chiquitito bien volador 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 Quisiera ser picaflor, chiquitito bien volador